Música Ingeniero forestal de profesión Vladimir Castelblanco cultiva ahora bajo el sistema de hidroponía las fresas que le vendía a un almacén de cadena desde hace 8 años. Asegura que el modelo tradicional en tierra con el que cultivó durante los primeros 4 años no fue tan rentable ni productivo. Entonces allá teníamos los problemas sanitarios, los problemas por ejemplo de que uno no puede controlar las variables climáticas entonces cuando llovía mucho el cultivo se desencharcaba. Aquí el cultivo que tenemos a mi espalda son más o menos 7200 plantas en casi media fanegada, en 3000 metros cuadrados. Aquí se sacan juntando las cuatro calidades, estamos hablando de un promedio diario de 20 a 35 kilos diarios de fresa o sea quiere decir que a la semana estamos produciendo 105 kilos de fresa. El novedoso modelo que además se trabaja en altura es hidropónico y no acuapónico porque a pesar de dar un mayor protagonismo al agua por donde se inyectan los macronutrientes como nitrógeno, fósforo o potasio no elimina los materiales sólidos, esos que dan soporte a las raíces y en este caso son elaborados en la misma finca. El sustrato viene de la descomposición de materia orgánica y de las cosas que nosotros aprovechamos los pastos, los jardines, los troncos de los árboles que podamos, esos se pican y hacen parte del sustrato de la fresa. Soportado sobre unos pilares de madera, unos tensores o guayas, un plástico que viene elaborado especialmente para este cultivo porque trae la canal y encima una tapa y en la tapa unos huequitos donde uno pone la fresa. El espacio que tiene el hueco es para que se desarrolle la planta, diseño calibre número 8 la base y calibre número 10 la tapa. El sistema se fundamenta en tecnología israelí pero los materiales como el plástico ya se consiguen en la industria nacional. Entre muchas de las ventajas de cultivar fresa hidropónica en altura, nuestro entrevistado resalta que ya su cultivo no es de ciclo corto. El proveedor de la semilla nos garantiza dos años de producción, pero nosotros estamos logrando que a través de la producción de estolones alargamos un poco más la vida útil de la planta. Esta es una semilla que se trajo de California, según la ficha técnica la fresa tiene una duración de dos años, una vez empieza a producir. Sin embargo, nosotros hemos logrado alargar la vida, este ya es un cultivo de cuatro años, en la medida que hemos aprovechado de una buena manera los estolones o los hijos que está botando cada planta en determinadas épocas del año. Indica además haber logrado reducir las labores culturales, particularmente las destinadas al control de plagas y enfermedades. Cuando yo hago un cultivo elevado, tengo mejor control sanitario, o sea, quiere decir que las plagas que andan terrestres no me las van a afectar, tengo un mejor control del sistema de riego. Si está lloviendo mucho no se me inunda porque el cultivo está elevado. Si hay mucho sol, simplemente prendo el sistema de riego y ya con eso ya lo hidrato. Si veo que los nutrientes le son escasos, pues le inyecto un poco más de nutrientes y ya la planta se mejora. Si de pronto llega a aparecer una plaga o hacemos nosotros, le tomamos controles preventivos, por el sistema mismo de riego se le pasa a algún controlador, ya sea un fungicida, un insecticida o un nematicida. Si tenemos alguna presencia de alguna plaguita, pues hacemos un hidrolato de cebolla, de tabaco, de ruda y se lo pasamos por el sistema de riego. A parte del manejo fitosanitario, el sistema hidropónico en altura permite facilitar las labores del trabajador, mitigar los efectos de las heladas e incluso sembrar comida para animales como ovejas y cabras en el primer piso. La cama tiene una altura de un metro, que es la altura apropiada para que el empleado, el cosechador, el trabajador, no tenga que agacharse y por tanto no tenga que hacer unos esfuerzos tal que les vaya a implicar daños en su salud. Debajo del cultivo de la fresa puedo tener otro cultivo asociado, en este caso el pasto, que es el que me le va a dar alimento al ganado que tenemos aquí en la finca. Los mismos operarios habrían visto reducidos sus trabajos dentro del cultivo. Lo único que hay que hacer es prender el sistema de riego y a través de ese sistema se va a llevar no solamente la hidratación de la planta, sino la nutrición. Ya vendría una, cuando viene la persona a hacer la cosecha, ya entonces como le sobró tiempo, va a tener que hacer el deshierve y la cosecha, o sea ya podría juntar dos labores en una sola. La cosecha es lunes, miércoles y viernes y digamos que el deshierve se podría programar una vez a la semana. De todos modos en el ambiente los pajaritos, los insectos, las mismas corrientes de aire van trayendo semillas que se van instalando ahí en la planta. Propietario y trabajadores sueñan con pasar de la producción limpia a la orgánica. Para ello aseguran que trabajan en la producción de sus propios fertilizantes, utilización de mayor cantidad de materiales reciclados e incluso están produciendo semillas propias de fresa bajo técnicas tanto sexuales como asexuales.